Buenas noches comunidad educativa que nos acompaña en este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar de Docente al Día. Esta vez nos reúne a través de sus pantallas el tema estrategias para el soporte socioemocional a estudiantes y familias en el marco del buen inicio del año 2023. El día de hoy tenemos cinco bloques que vamos a resolver y poder compartir con ustedes. El primero de ellos se denomina ¿Por qué es importante el soporte socioemocional a estudiantes y familias desde el inicio del año escolar 2023? En un segundo bloque podremos responder a la pregunta ¿Qué estrategias y acciones se pueden implementar para el soporte socioemocional a los estudiantes? En un tercer bloque ¿Qué estrategias se pueden promover desde la institución educativa para el soporte socioemocional a las familias? Un cuarto bloque ¿Qué estrategias y acciones pueden realizar el docente para cuidar su propio bienestar socioemocional? Y finalmente llegaremos a un bloque 5 de ronda de preguntas. Sin más entonces vamos a iniciar este primer bloque con Henry Guillén que nos acompaña para responder por qué es importante Henry el soporte socioemocional a estudiantes y familias desde el inicio del año escolar. Adelante. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecer la invitación y quería partir en este momento con una primera pregunta ¿No? ¿Cómo entendemos el soporte emocional? Y quisiera partir aquí explicitando que el proyecto educativo nacional al 2036 establece que una de las finalidades de la educación es justamente promover el desarrollo pleno de toda persona enfocándose en su bienestar físico, emocional y espiritual. En ese sentido entendemos al soporte socioemocional como el conjunto de acciones de ayuda y apoyo a miembros de la comunidad educativa con la finalidad de satisfacer sus necesidades sociales y emocionales. En el caso de las y los estudiantes estos procesos fortalecen su bienestar socioemocional y son un elemento central para los procesos de enseñanza y aprendizaje. El soporte socioemocional es muy importante en entornos educativos donde estudiantes enfrentan diferentes desafíos emocionales y sociales que afectan a su bienestar y a su rendimiento en general. Los estudiantes que reciben soporte en la escuela tienden a mostrar un mayor compromiso con su aprendizaje, mejores relaciones interpersonales y una reducción en problemas de conducta. En ese sentido priorizar el bienestar socioemocional implica fomentar una mejor respuesta adaptativa a las demandas sociales y a las demandas emocionales, a fomentar una sana convivencia y una mirada optimista sobre el desarrollo individual y de la sociedad en general. Las acciones se focalizan en el bienestar psicológico y socio-afectivo de la persona para facilitar el afrontamiento de diferentes situaciones estresantes y dificultades emocionales entre diferentes otros problemas socioemocionales. El soporte socioemocional en ese sentido ayuda a que las personas se sientan apoyadas, valoradas y conectadas a los demás, lo que es evidentemente fundamental para su bienestar psicológico y emocional en el corto, mediano y largo plazo. Entre sus formas más comunes, por ejemplo, tenemos la escucha y la consejería, el brindar apoyo emocional, el ofrecer ayuda práctica, el compartir recursos y proporcionar información sobre servicios o instituciones útiles, entre otros. En ese sentido, digamos, las escuelas desempeñan un papel muy importante en el proceso de brindar soporte socioemocional hacia las y los estudiantes. Ahora, ¿en qué contexto nos encontramos actualmente? Nos encontramos en un contexto de inicio del año escolar que coexiste lamentablemente con una situación de crisis social y política generalizada, con altos niveles de desconfianza interpersonal, intergrupal, incluso institucional y dinámicas atravesadas por violencia y agresividad. Al respecto, es innegable que estos procesos pues tocan también a la salud mental y emocional de todos los peruanos y en este caso en concreto a la comunidad educativa. En ese sentido, además de la pandemia que todavía afrontamos a nivel global, nos ha impactado no solo a nivel de salud física, sino también a nivel de salud mental en diferentes niveles, evidentemente, poniendo al límite los diferentes recursos psicológicos y también los recursos institucionales con los que contábamos y contamos actualmente para responder a estas diferentes demandas. Es importante en ese sentido resaltar que esta situación compleja no es reciente, sino que responde a años y años de diferentes demandas sociales que lamentablemente no han sido satisfechas, ¿no? Y que frente a eso tenemos que desarrollar diferentes acciones. Esta situación compleja nos impacta también en la salud mental y en el bienestar psicológico, tanto para la comunidad educativa, evidentemente, pues generan nuevas fuentes de estrés y malestar que se suman a los propios estresores del día a día a nivel personal, familiar y comunitario. La comunidad educativa, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, no son ajenos a estos impactos, ¿no? Pues coexisten a diario con aquello que sucede fuera de las aulas, pues termina influyendo en la convivencia interna y en los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Sobre otro punto, digamos, ¿qué es aquello que priorizan en general los diferentes miembros de la comunidad educativa? Yo para esto traje dos antecedentes de algunos proyectos en los cuales estuve involucrado. Uno de ellos justamente es un proyecto denominado Ser Adolescente en el Perú, donde en alguno de los diferentes ejes que exploró el proyecto, centrado principalmente en adolescentes de la costa, sierra y selva del país, se preguntó, por ejemplo, qué es aquello que determina lo que las y los adolescentes conceptualizaban como su bienestar, ¿no? Y justamente entre esos grandes componentes pudimos identificar cinco grandes componentes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el cuidado, el autocuidado personal a nivel de la salud mental, la importancia de la salud que le daban las y los adolescentes, tanto a nivel de salud física, mental, de una manera integral, evidentemente, los espacios de relacionamiento interpersonal, por ejemplo, con sus familias, que es uno de los más importantes para la etapa, pero también la escuela, que es una ecología de las más importantes para los procesos de socialización en esa etapa, y evidentemente las oportunidades educativas y económicas para generar mejores oportunidades de desarrollo. Pero esto no es un único antecedente, ¿no? Como vemos también, hace unos años desarrollamos, por ejemplo, un proyecto sobre salud mental en coordinación, por ejemplo, con la UGEL Huancasancos, en donde tratamos de identificar justamente cuáles eran las necesidades en salud mental de los diferentes miembros de la comunidad educativa, para sobre ello tratar de responder de alguna manera articulada entre academia y Estado. Y en ese sentido, por ejemplo, en una pequeña tipificación, evidentemente, este es un caso particular, identificamos diferentes aristas sobre las cuales evidencian necesidades en salud mental, tanto para estudiantes de inicial, primaria, secundaria, pero también para las familias y también necesidades de salud mental de los docentes, porque debemos de reconocer que toda persona está, digamos, sujeta a tener diferentes necesidades de salud mental, incluidas las familias y los docentes, ¿no? Entonces, entre las cosas que pudimos identificar, justamente este proyecto se desarrolló en el marco de la pandemia. Una de las necesidades más fuertes, justo era, por ejemplo, en el caso de estudiantes de inicial y primaria, por ejemplo, el que docentes y familias cuenten con estrategias para que sus niños y niñas tengan mejor, un mejor manejo de las emociones, cómo fortalecer la motivación y autonomía hacia los estudios, o las estrategias mismas, por ejemplo, ¿no? Para enfrentar el temor al contagio ante la pandemia porque venía prontamente el retorno a clases, ¿no? En el caso de las y los estudiantes de secundaria, algunos elementos que identificamos, justamente eran estos temas vinculados con el respeto de las normas de convivencia, también el fortalecimiento de la motivación hacia los estudios, y por ejemplo, en este caso particular era el uso del tiempo libre, ¿no? Pero también preguntando un poco a las familias y a los docentes sobre cuáles eran sus principales necesidades en salud mental, encontramos que en muchos de ellos era cómo manejar el estrés frente a los diferentes estresores a nivel laboral, a nivel familiar, entre otros, que iban acumulando producto de la pandemia. También cómo tener mejores estrategias de comunicación con los hijos, o también para los docentes tener herramientas, por ejemplo, para el procesamiento de emociones negativas que también la pandemia fue acarreando, y en ambos casos también tenían que ver con estrategias vinculadas con la organización del tiempo libre. Entonces, como vemos, en ambos casos, las raíces tanto del bienestar y de la salud mental se anclan en muchos sentidos en la importancia de los espacios de socialización e interacción que son significativos. Entonces, entendiendo a la salud de una manera más holística, ¿no? Que integra la salud física, la salud mental, la salud espiritual, entre otros, pues se hace necesario generar estrategias integrales de respuesta ante demandas que pueden ser muy focalizadas por criterios etarios, pero que involucran también a las familias y a los docentes como parte de la comunidad educativa. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la relevancia de abordar el soporte socioemocional ante el inicio del año escolar? Sobre eso quisiera explicitar algunos puntos. Las necesidades en salud mental no descansan, continúan, y lamentablemente se hacen mucho más notorios ante contextos de crisis en diferentes niveles, como es el que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Las escuelas, en ese sentido, son de los espacios más valiosos para niños, niñas y adolescentes, no solo por los aprendizajes, sino también por su valor como espacio de socialización, donde crean lazos significativos con padres y con docentes, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto Ser Adolescente en el Perú, una de las cosas que más encontramos era el alto valor que las y los adolescentes dan hacia sus docentes, no solo como aquella gente que brinda o que genere espacios de aprendizaje, sino también porque hay un vínculo afectivo significativo con ellos. Entonces, en ese sentido, es importante brindar a nuestra comunidad educativa herramientas que faciliten abordar algunas de estas necesidades y contar también con canales de apoyo que sean efectivos. Es importante en esa ruta también incluir a las familias, ¿no? Pues junto a los docentes son referentes clave para nuestros estudiantes y con ello, evidentemente, para su desarrollo. Incluir a docentes y familias pasa también por brindar herramientas de soporte adecuados, como también por considerar sus propias necesidades en salud mental por la importancia de su propia salud mental como sus potenciales influencias en las y los estudiantes. Quiero cerrar nada más comentando que iniciar el año abordando el soporte socioemocional es evidentemente muy importante. Un tanto propicia, ¿no?, el comenzar fomentando actividades que busquen generar climas de seguridad, motivación y confianza en la escuela, propiciando mejores expectativas de las y los estudiantes hacia sus propios procesos de aprendizaje y desarrollo. Pero también cabe resaltar que el soporte no solo es relevante en este momento del año, sino durante todo el año, siendo responsabilidad también de los equipos docentes, que las diferentes actividades pedagógicas que puedan proponer sean también espacios que contribuyan a generar mayor soporte, desde los espacios de interacción más cotidiana como los saludos, hasta la respuesta a conductas no esperadas en el caso de estudiantes, también las dinámicas dentro del recreo y la manera en cómo nos dirigimos a los alumnos y alumnas en general. Entonces yo quería cerrar por el momento con esa intervención. Excelente, muchas gracias Henry por esa información que nos has dado. Hemos tenido un primer bloque en el que Henry justamente nos ha compartido esta relevancia de que el soporte socioemocional no solamente se dé en el inicio del año, sino que es algo que se debe realizar de manera permanente durante todo este año lectivo y que no solamente se refiere a unas horas específicas, sino que esta responsabilidad que tenemos desde las áreas también pedagógicas, porque está todo vinculado, nos hablaba Henry, de esta importancia de ver la salud de forma holística, ¿no? Cómo estos espacios en la escuela pueden ser propicios justamente para brindar soporte a los estudiantes, a las estudiantes, y que se puede ver desde el saludo, las respuestas que tienen ahora los estudiantes frente a algunas conductas, el tono de voz incluso que se está utilizando con los estudiantes, cómo es que podemos dirigirnos a ellos, ¿no? Entonces es la idea también de, como parte de este soporte en la escuela, se puede tener un aporte incluso y vincularlo con los enfoques transversales que tenemos desde el currículo, la forma como los estamos implementando, cómo se están demostrando en el ejemplo de cada uno de los actores de la comunidad educativa, de los docentes, de los directivos, de los administrativos, y la forma en la que se están justamente vivenciando estos valores y estas actitudes en nuestros enfoques transversales. Vamos a iniciar nuestro segundo bloque con la participación de Elsa, Elsa, ella nos va a compartir qué estrategias y acciones se pueden implementar para el soporte socioemocional a los estudiantes. Por favor, Elsa. Gracias por el pase. Nosotros vamos a abordar entonces qué estrategias venimos trabajando desde el sector. Para eso, quien me antecedió el colega, pudo dar un panorama bastante general y específico de cómo se encuentran nuestros estudiantes, cómo están nuestras familias, en qué situación estamos a nivel de país, ¿verdad? Y ciertamente, aunque el panorama no puede verse de pronto en un primer momento muy alentador, es importante que también le demos el otro lado de la mirada, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes ciertamente han presentado muchas situaciones de riesgo. Tenemos estudiantes en aulas en orfandad con estadísticas bastante altas en el tema de la precariedad también en la economía. Muchos de ellos han tenido que lidiar entre las aulas y el trabajo. Algunos de ellos han hecho su manifiesto justamente en la pubertad y en la adolescencia sobre problemas y trastornos de la salud mental. Y lejos de ello, no está tampoco lejano decir que nuestros maestros y docentes con el personal, también presentan altas demandas en atención de la salud mental. Entonces, con ese panorama y lo que se ha vivido también dentro del confinamiento, si bien es cierto, hemos tenido que aprender nuevas formas de convivencia, también se han dado algunos aprendizajes que han ayudado a fortalecer a las familias. Por ejemplo, el tema de distribuirse los roles de trabajo, de tareas según edades. El tema de que los estudiantes han tenido que aprender a orientar sus tiempos y poder trabajar desde las tecnologías. En algunos casos, como es la ciudad, ha tenido esa posibilidad, pero no siempre ha podido ser así en el caso de las zonas urbanas, perdón, de las zonas rurales o las que están en zonas de frontera. Entonces, todo este panorama definitivamente ha hecho que nosotros también como sector emprendamos unas nuevas estrategias, mejoremos las actividades que estamos realizando y lo hagamos de una manera mucho más articulada. Hay que destacar también que en todo este proceso, están también niños, niñas y adolescentes que tienen también otras condiciones que se suman a las que hemos mencionado. Y es, por ejemplo, el trabajo en aulas para niños con necesidades educativas especiales. También el tema de la diversidad de lenguas, cómo llegan nuestros programas a través de las herramientas o de los diversos mecanismos que tenemos. Las brechas de género, ¿quién se queda postergado para continuar en las aulas? Generalmente son las niñas, son las adolescentes. La violencia es una respuesta también de los embarazos o maternidades a temprana edad. En algunos casos también y en algunas regiones se han dado uniones tempranas producto de esto, la trata social, las adicciones, en fin, otras situaciones de riesgo. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es la gran pregunta, seguramente para muchos de ustedes. Como sector no nos detenemos y estamos en todo un proceso de mejoramiento. Una de estas grandes estrategias tienen que ver con fortalecer nuestro marco normativo y en el año 2022 salió la ARM, la 013, que tiene que ver justamente con la promoción del bienestar socioemocional. Esta herramienta normativa ha puesto de manifiesto la gran importancia de velar por la salud emocional de nuestros estudiantes, de toda la comunidad educativa en general. Y cuando hablo de comunidad educativa están, obviamente, nuestros directivos, nuestros maestros, nuestras maestras, nuestras familias y, el foco principal, nuestros estudiantes. Entonces, para ello se fortalecen las capacidades y las competencias. ¿Cómo se hace esto? A través de herramientas, de insumos que han servido para poder elaborar guías, guías manuales, cartillas, que informan a nuestra comunidad estudiantil sobre los riesgos, sobre las formas de poder detectarlo y también de poder derivar oportunamente para que reciban la atención especializada en muchos casos. Sin embargo, nuestros docentes han sido formados y están siendo también formados para dar una atención básica en las aulas. El tercer punto tiene que ver con estas herramientas que, si bien es cierto, vamos a poder encontrar en nuestra página web y en el repositorio de Perú Educa, muchas de ellas tienen que ser también contextualizadas a la realidad y a las necesidades de esta gran diversidad que ya se ha mencionado. Otro punto muy importante y forma parte de la estrategia es la articulación que se da a nivel interno, es decir, trabajamos articuladamente con todas las direcciones, EBR, DIFOS, como es el caso del día de hoy, con educación primaria inicial, con la DEVE, con la DEVA, en nuestro caso desde la DIJE y VIR, articulamos con las tres direcciones. Entonces es un trabajo realmente secuencial, sistémico, y también están nuestros aliados externos, instituciones públicas, instituciones privadas, cooperantes y la propia sociedad civil. No lejos de esto, también una gran estrategia y que seguramente ya ha sido también de conocimiento de nuestros directivos, de nuestra comunidad, es la sensibilización o la estrategia comunicacional que se está haciendo con las acciones de bienestar. Ahora, ¿cómo accionamos nosotros o cómo logramos que en nuestras aulas nuestros maestros puedan trabajar las acciones de bienestar? Tenemos una mirada del bienestar en realidad integral, pero la directiva nos orienta a trabajar el bienestar socioemocional. Y dentro del bienestar socioemocional tenemos las guías y los materiales que nos ayudan a potenciar las habilidades socioemocionales. ¿Y en qué consiste este recurso o este material? Es que nos va a ayudar a que nuestros docentes puedan, primero, ayudar a que nuestros estudiantes reconozcan el bagaje emocional con el que cuentan, con el que venimos todos y todas. La importancia de que todas las emociones, todas, son valiosas e importantes. El trabajo del maestro o de nuestras maestras consiste en ayudar a que estos estudiantes puedan reconocerlas y canalizarlas oportunamente. Entonces, ahí hay un trabajo constante con estos materiales. Pero también es importante que el estudiante, que nuestros maestros, que son los que accionan en el aula, puedan ayudarle a trabajar el proyecto de vida. Y esto se inicia desde inicial, primaria y secundaria. No es necesario esperar que el estudiante esté en la pubertad o en la adolescencia para definir o para poder reconocer qué habilidades son las que mejor destacan en él para orientar alguna acción más adelante que tenga que ver con su formación superior o con destrezas y habilidades que le ayuden a insertarse en un campo laboral. Otro eje que ayuda estratégicamente es una educación sexual integral oportuna, científica, que le ayude a empoderarse y reconocer su cuerpo como primer foco de territorio. El conocimiento de una educación sexual oportuna permitirá que nuestros estudiantes puedan vivenciar su sexualidad de forma segura, que puedan prevenir situaciones de riesgo como es la violencia sexual y sobre todo que puedan tomar decisiones certeras a lo largo de su vida. Otra estrategia u otro eje estratégico dentro de las aulas es la convivencia democrática e intercultural. Reconocernos es un punto sumamente importante. Gran parte de lo que estamos viviendo en estas movilizaciones sociales es porque nos cuesta o nos ha costado también reconocernos como ciudadanos y ciudadanas en igualdad de derechos y oportunidades. Este espacio de la convivencia democrática permite que nuestros estudiantes vean nuestras diferencias y las diversidades como grandes oportunidades de aprendizaje. Y no lejos de estar la presencia de nuestros estudiantes es su participación y el liderazgo que ellos tienen innatamente. Es así que anualmente se desarrollan diversos congresos, eventos y encuentros y uno de los que quizás ya ha ganado su propio espacio es el TINCUI. Aquí los estudiantes plasman los sentires, sus necesidades de forma bastante autónoma y hacen un llamado a nuestras autoridades para poder atender aquellas situaciones que desde diversas regiones no están siendo vistas. Entonces, este nivel de autonomía es una de las estrategias que permite el trabajo dentro de las aulas a través de nuestros docentes. Ahora, obviamente todo esto está insertado dentro del currículo nacional, dentro de las acciones propiamente de la tutoría. Con esto, no resta que todas las otras áreas trabajen estas acciones para promover el bienestar. Se dice que la tutoría más bien enfoca este trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para el logro y el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Ahora, propiamente, ¿qué se hace en la tutoría? Bueno, ahí tenemos varias dimensiones. Quizás las que nos ayudan a fortalecer y enriquecer más tienen que ver con ese reconocimiento de nuestros estudiantes a nivel interpersonal. A nivel intrapersonal también el trabajo que tiene que ver con el trabajar y el vivenciar a través de sus intereses, del sentido ético, de los estilos, de los proyectos que pueda tener con sus pares, con los adultos también. Y otro eje tan importante, una dimensión que no puede dejarse de lado, después cómo gestiona también sus aprendizajes en todo este proceso de su formación o durante su estancia en la escuela. La tutoría individual como estrategia merece un especial cuidado. Y aquí hay una responsabilidad muy grande entre todos nuestros docentes, en realidad en toda la comunidad educativa. En el aula es el espacio por excelencia donde nosotros, maestros y maestras, podemos ver y evidenciar alguna necesidad en particular de nuestros estudiantes. Y para desarrollar la acción de la tutoría individual se necesita planificarla. Entonces nosotros hablamos mucho de que tiene que tener algunas condiciones mínimas para poder acercarnos a nuestros estudiantes. Una de ellas tiene que ver con el sentido ético, tiene que ver con el nivel de confianza que logramos establecer con ellos. No en vano nadie puede hablar de algo tan suyo, tan personal, a otra persona y más siendo un adulto. Es por eso que es importante que nuestros docentes en todas sus áreas, en todas las materias que trabajan, tengan este desarrollo o lo vayan perfeccionando a lo largo del tiempo. No es una tarea propia del docente o de la docente tutora. Ojo. Bueno, entonces vamos a ver qué acciones se necesita para poder trabajar la tutoría individual. Es que antes de ejecutar este espacio tenemos que obviamente planificar. Y hay algunas herramientas también puestas en nuestro repositorio para que ustedes puedan verlo, utilizarlo, adecuarlo. Y en esa planificación vamos a poder ver qué áreas o qué temáticas vamos a hablar con nuestro estudiante según el interés o la necesidad que hayamos podido nosotros detectar. Durante la sesión o la entrevista nosotros tenemos que tener una escucha realmente activa, empática, libre obviamente de juicios o de prejuicios. Hay que estar muy atentos al lenguaje no verbal porque el verbal puede darnos algunos indicadores, pero el no verbal es mucho más fuerte a veces. Los niños o los uberes y también los adolescentes no siempre te van a hablar con un lenguaje literal propiamente, más cuando se trata de sus emociones. Pero si somos observadores y observadoras o estamos atentos en ese proceso, probablemente vamos a ver algunos mensajes propios. Esto incluye que hasta los silencios o las pausas nos están dando un referente, un indicador. Finalmente, terminando este espacio, después de la entrevista o de la sesión, es importante tener el registro y llegar a acuerdos. Es decir, no solamente vamos a tener un diálogo con el estudiante, sino que vamos a establecer acuerdos, acuerdos que se van obviamente a monitorear posteriormente para llegar al cierre del tema que se ha tenido que abordar. Bien, yo les dejo aquí un poco el link, igual sé que este material va a ser compartido para que ustedes puedan entrar y puedan ver con qué materiales contamos y qué recursos hay. Pero en general, puedo mostrarles aquí rápidamente también qué herramientas hay desde el área donde yo estoy trabajando, que es la digerida. Las tres direcciones, en este caso, son materiales desde FISER, de la DIV también y de la DEVA. Hay materiales impresos que están ya distribuidos oportunamente por cada uno de los ciclos y en estos vamos a ver cómo hay guías que le van a ayudar al docente a trabajar acciones de bienestar con sus estudiantes. También hay recursos virtuales, algunos de ellos que ya han sido difundidos en otros espacios, pero hay videos que van a ayudar muchísimo a trabajar las emociones de nuestros estudiantes, cartillas que le van a permitir también orientar cómo evaluar estas habilidades, cómo potenciar también las habilidades socioemocionales desde la información y formación que tienen, saberes en todo caso que tienen ya nuestros niños y nuestras niñas. También hay cuentos, podcast, herramientas, videos de corto alcance y con información bastante potente, interesante. Igual hay también recursos y materiales para la secundaria. Aquí también igualmente, rápidamente les hago el referente, ¿no? Igualmente hay impresos, hay herramientas virtuales, en su mayoría que se vienen trabajando desde el 2021-2022 y bueno, ahora 23 probablemente al inicio del año escolar van a tener también nuevas herramientas, pero las que están al alcance están ahí directamente colgadas y pueden ser trabajadores, los estudiantes. Bueno, ¿qué es importante también tomar en cuenta para poder trabajar directamente con nuestros estudiantes? Es tener un mapeado, es tener una caracterización oportuna. ¿Y qué se requiere? Aquí en primera instancia es importante que el equipo de trabajo de nuestra ADRE, UGEL y de nuestras propias instituciones educativas tengan a bien considerar la caracterización de sus estudiantes, ¿no? Y también el ámbito de acción donde se va a trabajar. Ahí tenemos como referente, bueno, algunas normativas, decretos supremos que están ahí abajo para poder revisarlos, si ustedes gustan, ¿no? Y nos va a ayudar a tener este panorama mucho más amplio. Una segunda acción es que el equipo de gestión del Dianestad va a organizarse y planificar sus acciones para el año. Para esto es importante que puedan, en primer lugar, si cuentan con sus propias herramientas e instrumentos, poder tener este recojo de información y, de lo contrario, si no lo tienen o quieren también actualizar, los que ya han podido utilizar en otra oportunidad, pueden acceder a nuestro link y ahí van a encontrar unas herramientas que les van a ayudar a poder ver en qué situación están las habilidades emocionales de nuestros estudiantes. Les doy un ejemplo. Ahí van a poder ustedes encontrar una caja de herramientas donde hay 13 habilidades socioemocionales que se destacan. Ahora, es un referente, ojo, no es algo definitivo. Hay muchas otras herramientas y técnicas que el maestro y el docente de aula emplean. Una de ellas, y bien cercana, es la observación, la técnica de la entrevista, el uso de cuestionarios, ¿no? Que van a permitir tener de pronto cara a cara las propias necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, tómelo como un referente, adecúenlo a sus necesidades y puedan ser usados como tal. Finalmente, quiero decir que evaluar las condiciones socioemocionales en las que se encuentran nuestros estudiantes nos ayuda a planificar mejor en relación a las demandas y a las necesidades. Por ende, vamos a poder direccionar mejor las estrategias y las técnicas que vamos a poder utilizar en el aula. Mientras que hasta aquí, ah, faltaba aquí esta parte. Una planificación y una caracterización de los estudiantes no se hace sola, ¿verdad? Si bien es cierto, en la escuela y dentro de las unidades de gestión descentralizadas se trabajan estas acciones, las familias, las diferentes familias trabajan también en estos procesos. La comunidad en general participa también de este proceso. Y ahí son nuestros líderes, nuestras lideresas, nuestros sabios y nuestras sabias. Entonces, esto desde la mirada, obviamente, con los enfoques de interculturalidad. Pero en las zonas urbanas también participa la familia, participa también la comunidad, los barrios, ¿no? Hay municipios que se integran a este trabajo y eso es lo más beneficioso para nuestros estudiantes y nuestras, para las y las estudiantes, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta esta triada que habla mucho de la escuela, la comunidad y la familia, todo para poder tener un mejor trabajo con nuestros estudiantes. Bueno, hasta aquí llegamos. Doy pase y cierro. Muy bien, muchísimas gracias, Elsa. Nos acaba de compartir bastante información e interesante. Incluso hay algunos materiales que ustedes también lo van a poder revisar conjuntamente con el PPT, que también vamos a compartir con ustedes, por supuesto. Vamos a ingresar a un tercer bloque. Nos acaba de compartir algunas estrategias, Elsa, para trabajar con los estudiantes, pero también hay algunas estrategias que podemos promover desde la institución educativa justamente para el soporte a las familias. Entonces, Elsa, te pido que puedas compartir también estas otras estrategias que sé que se vienen trabajando. Ok, entonces vamos a ver ahora las estrategias que podemos promover desde la institución educativa para las familias, ¿no? El soporte socioemocional también está dirigido y está en atención a nuestras familias. Entonces, dentro de ellas les voy a presentar a ustedes lo que nosotros igualmente venimos trabajando desde el sector. Hay una mirada integral, en realidad, cuando hablamos de bienestar. Y aquí las familias tienen un gran compromiso y una gran responsabilidad. Y esto se viene trabajando articuladamente desde las instituciones educativas, con las familias y para las familias. No se puede hablar de una educación integral, sostenida, sino está presente las familias. Y hay diversidad de familias. Ojo, quizás tenemos una construcción de los ideales, que es pues obviamente que estén los integrantes básicos, que es pues la madre, el padre, ¿no? Algunos con los hermanos, algunos de pronto son hijos únicos. Sin embargo, hay una gran diversidad y nosotros queremos dirigirnos a esa gran diversidad, donde de pronto está presente la abuelita, donde están presentes los tíos, donde están presentes los hermanos mayores, donde está presente y liderando uno de los progenitores. Y esas son nuestras familias a nivel de país. Entonces, con esa mirada integral de las familias, miramos el bienestar. Desde mejorar nuestras escuelas, ¿verdad? Estamos próximos a iniciar el año escolar y entonces en muchas regiones ya están viendo cómo los padres se organizan para poder recibir a los estudiantes con aulas, pues, con las condiciones mínimas, ¿no? Que estén con carpetas, con ambientes pintadas, arregladas mínimamente. El bienestar físico también es importante. Cómo nosotros trabajamos y abordamos la salud de nuestros estudiantes desde sus alimentos, desde poder ver que tengan una revisión o una evaluación también médica. Hay un trabajo articulado que se hace con el MINSA para que todos los estudiantes reciban un paquete de salud integral que tiene que ver con la parte preventiva y no llevar a nuestros estudiantes a los centros de salud cuando ya tienen algún malestar o alguna sintomatología. Lo ideal es prevenir. Y hablamos también de un bienestar social que tiene que ver con las convivencias, ¿verdad? Gran parte de lo que estamos viviendo a nivel de país tiene que ver con eso, el aprender a convivir y también al desaprender algunas cosas que no nos han ayudado a tener una convivencia mucho más democrática y participativa. Bueno, y de hecho tenemos el bienestar socioemocional, que es uno de los ejes que ya hemos venido abordando. Bueno, entonces con ese panorama de la diversidad de familias y los compromisos que hay con ellas, vamos a ver qué cosas tenemos que hacer para que nuestros estudiantes tengan la permanencia. Primero que ingresen a las aulas, que permanezcan en ella y que culminen satisfactoriamente. Entonces, con esa mirada, nuestras familias trabajan el bienestar desde los principios del buen vivir. ¿Y qué invita el buen vivir? Invita pues una vivencia intercultural donde podamos aprender unos de otros, ¿no? Y ahí hay un auténtico respeto, hay una empatía emocional y social. Esto trabajado y con investigaciones, con recojo de información de nuestras regiones, de nuestros sabios y de nuestros sabias, de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. La mirada de las familias acciona en una filosofía del principio del buen vivir, ¿no? Desde lo personal a lo colectivo y de lo colectivo a lo personal, viceversa, ¿verdad? Aquí se desarrollan entonces los valores del ayuncausay, del sumancausay, del taquicún, tarimú, campujoy y de la buntú, que es también un trabajo, una filosofía debido a nuestros pueblos afrodescendientes y afroperuanos. El buen vivir que destaca dentro del bienestar para nuestras familias pone en práctica los valores de la equidad, de la reciprocidad, de la gratitud, de la justicia, de la generosidad, de la empatía a nivel colectivo e individual. Promueve, además, que los saberes ancestrales, el legado que nos han dejado, pueda ser reforzado, pueda sostenerse, ¿no?, y pueda ser trabajado entre todos sus miembros. Esa es una estrategia que las familias vienen trabajando y que queremos que se expanda, porque la diversidad y la interculturalidad no está solo en los ámbitos rurales, sino que está en la propia capital, en nuestros colegios de la gran ciudad. Entonces, con ello, las familias vienen trabajando también el mejoramiento de sus habilidades socioemocionales. Desde la tutoría se hace un trabajo con las familias. Entonces, ahí nuestras familias reconocen algunas situaciones de riesgo que presentan sus hijos o sus hijas y están alertas para poder detectar y trabajar oportunamente de forma articulada. La madre o el padre o quien sea el cuidador consulta, interactúa con el maestro o con el docente de aula o con el docente tutor para que juntos puedan tener una solución inmediata y preventiva. Ahora, nosotros tenemos a nivel de Ministerio, a nivel también de Educación Básica Regular y de la propia Dijegira, dos estrategias, si se puede decir así, ¿no? Somos familia que es una estrategia, pero que de forma articulada trabaja con nosotros en Educación Comunitaria. Y aquí es donde se elaboran y se trabajan diferentes herramientas para poder difundirlas en los medios de comunicación, sea en la televisión, en la radio o a través de streaming o a través también de los webinars, con la intención de fortalecer a las familias, ¿no? La finalidad es que haya un mejor acercamiento, que haya una mejor comunicación entre hijos, hijas y sus familias, ¿no? Entonces, esto va a permitir que pueda tener una mejor comprensión también de sus aprendizajes y que puedan contribuir a que estos realmente queden consolidados. Ahora, yo lo había mencionado dentro de la propia comunidad, hay sabios, hay sabias que también son un referente para nuestras familias porque desde su experiencia, desde las buenas prácticas, contribuyen a esta crianza. Contribuyen también a proteger en un colectivo, ¿no? Y ayudan de una u otra manera también al logro de estos aprendizajes. Por ende, contribuyen también al bienestar, a un bienestar integral. Entonces, por eso nosotros hacemos eco de que es muy importante que podamos conocernos y reconocernos porque esto va a ayudar a trabajar nuestra gran diversidad, nos va a ayudar a enriquecernos también y que estos saberes se puedan difundir con mayor acción en las aulas. Ahora, ¿qué actividades venimos trabajando con nuestras familias? Desde la tutoría, nuestros docentes trabajan este reconocimiento de potencializar las habilidades innatas que presentan nuestros estudiantes en todos los niveles, en inicial, en primaria, en secundaria. Todos nuestros niños, todos nuestros estudiantes tienen potencialidades. Es decir, esta mirada es importante que nuestras familias las reconozcan y que también la trabajen. Es importante también construir las relaciones democráticas, horizontales. El niño o la niña sí puede contribuir desde su mirada a fortalecer muchas de las tareas que hay dentro del hogar, dentro de la comunidad y obviamente dentro de su propio aprendizaje. Entonces, este trabajo de relaciones horizontales y democráticas van a ayudar a construir su identidad y su autonomía progresiva. Confiar también en el cuidado que ellos puedan tener y el autocuidado que hacen también desde sus propios pares. Fomentar también el autocuidado ayuda a que los estudiantes, a que sus hijas e hijos tengan un mayor nivel también de autonomía y que sean corresponsables también de sus pares. Este tema permite acompañar y transmitir también mejores valores sobre la propia vida. Algo que incidimos muchísimo también con las familias es trabajar la crianza del amor o desde el amor o de la ternura. Esto a través de la valoración y el reconocimiento que se tiene. Los aportes también que van a contribuir a lo largo de su desarrollo. Finalmente, la participación de nuestras familias es sumamente importante en las aulas, ¿no? Porque a través de ellos hay una transferencia de conocimiento, de tradiciones que tiene la comunidad y que contribuyen al saber que nos ayudan muchísimo a generar un sentido de pertenencia, un sentido de la búsqueda del bienestar en colectivo. Yo creo que hasta aquí podemos llegar. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, Elsa. Nos ha compartido varias estrategias que se pueden trabajar con la familia, incluso este espacio que contamos de Somos Familia. Y hay un repositorio también donde ustedes van a poder ubicar información y materiales justamente sobre lo que ha comentado Elsa. Repositorio.perueduca.pe Raya diagonal, tutoría-bienestar Raya diagonal Muy bien, los invitamos, por favor, a que vayan a colocar sus consultas, las dudas que tengan en el chat del Facebook del Ministerio de Educación de Perú Educa. Y vamos a continuar con nuestro cuarto bloque antes de entrar al bloque de preguntas. Le pido, por favor, a Henry Guillén, que nos está acompañando, ¿qué estrategias y acciones puede desarrollar el docente para cuidar a sí mismo, para cuidar su propio bienestar socioemocional? Por favor, Henry. Henry Guillén, que nos está acompañando, Sí. Perfecto, gracias. Sí, tal como se comentaba previamente, en este cuarto bloque yo quería comentar algunas estrategias y acciones que puede realizar un docente para cuidar su propio bienestar socioemocional. En ese sentido, creo que vale la pena partir de un punto clave, que las y los docentes son personas, y evidentemente también requieren espacios y estrategias específicas que puedan generar un mayor soporte socioemocional, tanto para desempeñarse de manera efectiva en todas sus labores a nivel pedagógico, pero sobre todo, y lo más importante, para el cuidado de su propia salud mental. ¿De acuerdo? Entonces, yo he tratado de hacer una síntesis muy breve de algunas estrategias de soporte socioemocional enfocado en docentes, pero también con algunas recomendaciones que pueden ser muy puntuales para que el docente pueda también ponerlas en el aula y que van de la mano con lo que ya se presentó preliminarmente. Y al final quería también compartir con ustedes, justamente como producto de esta experiencia preliminar que lo comenté como antecedente, justamente un conjunto de microprogramas en salud mental que se desarrollaron en articulación justamente con la UGEL Juan Cazancos en el marco de una iniciativa de responsabilidad social universitaria que da justamente pie a algunos de los productos que hemos tratado de implementar. En ese sentido, digamos, ¿qué estrategias se pueden implementar para que las y los docentes puedan fortalecer sus propios soportes, puedan generar, digamos, tener herramientas para su propio soporte socioemocional? Yo ahí he identificado y quería enumerar algunas siete, ¿de acuerdo? Una de las primeras justamente tiene que ver con estos espacios que permitan entrenamiento en habilidades socioemocionales y que faciliten un mayor desarrollo profesional. En ese sentido, se pueden facilitar espacios concretos para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades como la empatía. La empatía es una capacidad que poco a poco se va desarrollando. También estrategias para identificar, por ejemplo, situaciones conflictivas y poder darles resolución inmediata. Y también estrategias para poder generar canales de comunicación adecuados, oportunos, efectivos y afectivos también. Asimismo, también otra estrategia que se podría implementar en el caso de las y los docentes para fortalecer sus propias estrategias de soporte socioemocional en ellos son lo que se denomina como los grupos de apoyo y generar pequeñas redes de colaboración donde las y los docentes puedan tener esos espacios de contención, apoyo y sostenimiento y donde puedan sentirse con la confianza para, por ejemplo, compartir experiencias dentro del aula o fuera del aula. También algunas estrategias y algunos recursos que les hayan funcionado ya dentro de los espacios de clase y también puedan brindarse entre ellos mismos espacios de soporte emocional. Tal como se mencionaba preliminarmente, la institución educativa o la comunidad educativa justamente lleva el nombre de comunidad y la idea es justamente fomentar espacios donde haya mayor conexión entre las y los docentes donde se puedan brindar justamente estos espacios de acompañamiento, soporte y contención en un espacio adecuado. También es importante que se puedan implementar espacios de desconexión para la reflexión y el propio autocuidado docente. ¿Por qué? Porque estos tipos de espacios pueden también ayudar al procesamiento de experiencias y emociones que puedan también ser desafiantes dentro del aula y también podrían ser fuente para construir información para la evaluación e identificación de áreas de mejora tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces justamente tiene que ver con estos espacios que permitan un poco desconectarse de las labores, pero que al mismo tiempo favorezcan espacios reflexivos que permitan mejoras a nivel individual. Así también facilitar el acceso a servicios y recursos en salud mental como las diferentes herramientas que se han compartido el día de hoy preliminarmente, y algunas que también estoy tratando de compartir con ustedes, que puedan acceder a espacios, digamos, profesionales de trabajo para manejar, por ejemplo, su propio estrés, la propia ansiedad o otros problemas emocionales que afectan el accionar diario de nuestros docentes. Y también al espacio de convivencia en la escuela, pues como sabemos, toda necesidad en salud mental igual tiene un detonante también en los espacios de convivencia diarios. O también generar los propios canales de derivación para que estos sean atendidos de manera oportuna. Por otro lado, también se requieren, por ejemplo, políticas de apoyo institucional y fomento de una cultura de apoyo, promoviendo un ambiente de trabajo lo más saludable posible para nuestros docentes, que puedan incluir, por ejemplo, políticas de tiempo libre, espacios de capacitación continua, como los que se comentaron preliminarmente, programas de bienestar y apoyo, entre diferentes otras medidas que también son evidentemente útiles. También la priorización de la comunicación efectiva, buscando asegurar la identificación y la atención inmediata de necesidades emocionales en nuestros docentes. Por ejemplo, esto puede incluir la creación de diferentes plataformas de comunicación abiertas para todo el cuerpo docente, donde se puede identificar y activar rápidamente una solución. Y por último, también incluir el bienestar emocional en las evaluaciones. Que las evaluaciones regulares, a las y los docentes, también se puedan asegurar la atención a sus necesidades emocionales. Y en ese sentido, también se pueda brindar un apoyo adecuado a cada una de sus demandas. Pero al mismo tiempo, también, si bien este conjunto de herramientas tienen que ver con el soporte socioemocional hacia nuestros propios docentes, también he querido incluir algunas estrategias que pueden también estar dirigidas a estudiantes. En ese sentido, por ejemplo, una estrategia que se puede implementar en aula es el establecer un ambiente de aprendizaje positivo y con un reforzamiento adecuado. Generando, por ejemplo, un ambiente que pueda ser acogedor, que pro noeva, tal como se mencionó, la inclusión y el respeto mutuo, el respeto hacia todo tipo de diversidad. ¿Y esto por qué? Porque también es una fuente de apoyo y de ayuda de estudiantes que se sientan cómodos compartiendo aquello que piensan, aquello que sienten sobre sus compañeros, pero también sobre sus propios docentes y sobre su escuela, ¿no? Retomando un poco lo que les comentaba en el bloque inicial, en uno de los antecedentes de un estudio que realizamos con adolescentes peruanos, considerando un poco la diversidad cultural, uno de los principales roles que validaban las y los estudiantes como una de las fuentes de socialización más importantes para ellos eran sus docentes, ¿no? En muchos sentidos, porque muchos de nuestros docentes cumplen también no solo roles en términos de aprendizaje, sino también en términos de soporte, acompañamiento y apoyo a sus propios estudiantes, ¿no? Entonces, las y los docentes pueden también ser una fuente importante de soporte hacia los propios estudiantes en momentos de necesidades en salud mental específicas, ¿no? También fomentar, por ejemplo, espacios de comunicación abiertos, especialmente efectivos, ¿no? Fomentando la escucha activa, cuando los estudiantes puedan compartir sus diferentes preocupaciones o aquellos sentimientos que los puedan acoger, ¿no? Y que generen una respuesta que pueda ser comprensiva, que nos ayude a construir, a darle un sentido a aquello que están sintiendo, algunas estrategias que sean dialogantes con los entidades de sus otros compañeros, ¿no? Y que se fomente justamente estos procesos de intercambio, reflexión sobre aquello que uno está experimentando individualmente, pero sobre lo cual le podemos dar un sentido también colectivo y de soporte. En ese sentido, también promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en las y los estudiantes, ¿no? En el mismo modo, trabajar el desarrollo de la empatía frente al otro, la resolución de conflictos de manera asertiva, que es un proceso que se va desarrollando y fortaleciendo en el tiempo y que también al mismo tiempo requiere ejercicios de reflexión y de metacognición respecto a nuestras propias acciones, ¿no? Y al mismo tiempo, generando mayor autoconciencia sobre el propio accionar en cada uno de nuestros estudiantes. Por otro lado, también en algunos casos se va a requerir brindar apoyo individualizado, ¿no? Que puede estar dirigido a estudiantes, que pueden estar lidiando con dificultades socioemocionales, trabajando de repente, en algunos casos, con otros profesionales, o generando espacios de derivación específicos. Pero al mismo tiempo, también otra estrategia podría ser, por ejemplo, el modelamiento de comportamientos positivos, ¿no? Como comportamientos vinculados con el respeto, la intolerancia al otro, la honestidad, pues ello facilita justamente procesos de aprendizaje observacional, ¿no? Y el comportamiento adecuado ante determinadas situaciones sociales. Y por último, también se puede generar una estrategia que tiene que ver con la promoción de procesos resilientes, ¿no? En donde se fortalezcan capacidades como la resolución de problemas, el afrontamiento entre situaciones demandantes del día a día, ¿no? Y que poco a poco se van fortaleciendo en cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, el soporte socioemocional, ya para ir cerrando y mostrarles la última parte que quería comentarles, es el soporte socioemocional para nuestros docentes, evidentemente, es fundamental, ¿no? Pues ayuda a mantener, como hemos dicho, ¿no? Una mejor salud mental y emocional, pero a su vez, también centrarnos en el soporte socioemocional hacia los docentes permite también ser más efectivos en el trabajo y también proporcionar un ambiente de aprendizaje que sea positivo para estudiantes, que genere una mejor convivencia para toda la comunidad educativa en su conjunto. Quiere decir, fortalecer el sentido de comunidad dentro de cada institución educativa. Las escuelas, en ese sentido, pueden ofrecer recursos y estrategias para brindar este soporte desde la promoción de una cultura de apoyo hasta la provisión de recursos para fomentar, por ejemplo, comunicación efectiva, una mejor resolución de problemas, mayor asertividad y una mayor empatía respecto a quienes conforman la comunidad educativa. Entonces, yo quería antes de cerrar compartir con ustedes justamente un proyecto pequeño, en realidad, que desarrollamos en el marco de las estrategias de responsabilidad social universitaria. No sé si se puede ver mi pantalla, perdón. Sí. Perfecto. Entonces, quería compartir con ustedes que justamente en el marco de la pandemia, yo para ir cerrando, nosotros desarrollamos junto, por ejemplo, con el OJEL Huancazancos en estos procesos de responsabilidad social universitaria, una serie de microprogramas para la comunidad educativa denominada Tejiendo Vínculos desde la RCU, que tiene que ver con hablar de salud mental y justamente son una serie de microprogramas de una duración muy corta justamente para que cualquier miembro de la comunidad educativa lo pueda abordar, donde abordamos problemas justamente como la organización del tiempo libre en los adultos y su importancia, la organización del tiempo libre en los adolescentes, todo lo que implica el desgaste emocional y el manejo del estrés generado por la pandemia para los adultos, el manejo del enojo y la impulsividad y el respeto a las normas de convivencia en niños y niñas, el manejo de la impulsividad para adolescentes y el manejo del temor al contagio en adolescentes y también en niños. Todos estos microprogramas los desarrollamos a partir de un diagnóstico evidentemente con la comunidad educativa en Huancazancos e hicimos el proceso en castellano y también la traducción al quechua dada también que muchas de las y los miembros de la comunidad educativa también había población quechua hablante en Huancazancos. Entonces estos recursos son disponibles y creo que son una alternativa también sobre la cual podemos responder de manera efectiva de las demandas de nuestra comunidad educativa articulando también los esfuerzos entre academia y Estado. Entonces nada, yo quería encerrar con eso, está totalmente disponible y lo voy a también compartir con todos ustedes. Yo me quedo ahí entonces. Muy bien, muchas gracias Henry. Estoy segura que ahora en los comentarios también nos van a pedir que compartas el enlace. Los estoy leyendo también y me piden repetir nuevamente el enlace de la web de Tutoría, Bienestar y Participación. Es repositorio.perueduca.pe barra diagonal tutoría guión bienestar barra diagonal nuevamente. Muy bien, vamos a nuestro último bloque, el bloque de preguntas. La pregunta para Elsa, voy a hacerle las dos preguntas a ambos y por favor primero contestas Elsa y después Henry. La pregunta para Elsa es si bien se hace necesaria la presencia de un psicólogo en las escuelas, un poco lo que también nos comentan en el chat, ¿qué hacer cuando esto no ocurre? ¿De qué manera entonces la escuela puede empoderarse y organizarse para brindar este soporte socioemocional? Y la pregunta para Henry sería, tú nos has comentado sobre la resiliencia, ¿no? ¿Cómo desarrollar la resiliencia como parte del soporte socioemocional? ¿Cómo se debe entender el desarrollo de la resiliencia desde el rol del docente? Entonces vamos primero con la respuesta de Elsa. Ok, gracias Alejandra. Bien, sí sé que para nuestros maestros y nuestras maestras es retador y un punto importante del que hablaba Henry es que para poder cuidar de otros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. No hay forma de que podamos trabajar o que podamos poner como referente en las aulas si no estamos nosotros lo saludablemente o lo mínimamente saludable a nivel emocional para trabajar con nuestros estudiantes. Es cierto, hay varios proyectos de ley donde se pide de que pueda haber un equipo multidisciplinario en las aulas que ayude en el trabajo propiamente del bienestar integral dentro de ello lo emocional y que pueda cuidar también de nuestros docentes. Hay propuestas pero todavía no están como se dice de todo avanzadas acá se necesita además de decisiones también políticas, ¿no? Una de ellas es porque en todas las escuelas pudiese haber un profesional de la psicología un profesional de la salud ¿no? También eso ayudaría, ¿no? Entonces sería un trabajo realmente interesante pero no hay y vamos a trabajar con el aquí y el ahora siendo realistas. ¿Y qué cosa es lo que podemos hacer? En realidad es una cuestión de poder nosotros propiciar desde nuestro propio quehacer en las aulas es decir nosotros tenemos que buscarlo tenemos que motivarlo y tenemos que ponerlo en práctica dentro de ese plan de bienestar debe haber acciones que estén para trabajar con nuestros docentes si bien es cierto hay recursos ya ustedes han podido ver ahí en recursos pero no basta con los recursos si no se pone en práctica ya han hablado incluso de algunas técnicas de algunas cosas pero sí he podido encontrar y esto es bueno compartirlo que dentro de esas buenas prácticas por ejemplo pongo nada más como un referente una experiencia que he podido ver en Tacna y Arequipa que apenas inician la hora bueno inician en las aulas es decir siete o ocho en algunas regiones su ingreso varía todos los maestros se reúnen para trabajar una sesión de biodanza esa fue su estrategia en otras escuelas he podido ver que trabajan el tema de mejorar su respiración diez quince minutos son bien aprovechados y el directivo lo celebra trabaja el mismo directivo como dando ese ejemplo y con ese trabajo de estiramiento de danza o de respiración van a sus aulas vale invertir esos diez quince minutos para efectivizar las acciones que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes porque está claro que cuando uno se levanta se levanta pues obviamente pronto todavía adormecido el tema de poder ir a trabajar con el tema de los tiempos pero darse esos diez o quince minutos de trabajo van a ayudar enormemente ahora obviamente ya las técnicas hay diversas que seguramente igual podríamos darles el alcance ya has hablado del repositorio igual hay videos que pueden ayudar a trabajar este tema emocional con nuestros docentes pero también está el espacio te escucho docente eso también es importante es un recurso que debemos de saber aprovecharlo no solamente para poder dialogar sobre lo que nos está aconteciendo porque somos seres humanos el hecho de ser docentes no nos hace pues inmune de la situación emocional que se vive todos absolutamente todos hasta los propios psicólogos tienen momentos de trabajo y también van a terapia o sea es algo que también hay que romper como mito ¿verdad? entonces eso es importante que lo propiciemos que lo busquemos que presentemos la propuesta y que nuestros directivos la apoyen y la hagan real por ahora es lo que tenemos y obviamente vamos a seguir trabajando para que en adelante se puedan tener otros recursos que nos ayuden a diversificar esos tiempos y seamos mucho más efectivos bueno eso podría darle como alcance ¿no? excelente vamos por favor con la respuesta de Henry a la pregunta ¿cómo desarrollar la resiliencia como parte del soporte socioemocional y cómo es que justamente se debe entender el desarrollo de la resiliencia desde el rol docente? perfecto bien creo que toca partir un poco por una reflexión muy puntual muy breve sobre la resiliencia creo que vale mencionar como aquella capacidad ¿no? que nos permite recuperarnos de situaciones que pueden ser muy demandantes muy difíciles y también responde justamente a esta capacidad que tiene nuestra mente de adaptarse a diferentes cambios incluso en situaciones adversas ¿de acuerdo? pero en ese sentido claro reconociendo también que las y los maestros se enfrentan a menudo diferentes situaciones estresantes y que pueden ser muy movilizadoras y que son en muchos sentidos muy desafiantes en su trabajo ¿no? que tienen que ver no solo con el trabajo sino con las propias experiencias que cada uno de ellos puede estar experimentando fuera también del trabajo ¿no? entonces creo que es importante fomentar estos espacios de desarrollo de la resiliencia para poder sobrellevar estas situaciones difíciles y evitar sobre todo el agotamiento mental y profesional ¿de acuerdo? entonces ahí yo quería enumerar solo algunas ¿no? entre esas estrategias podemos por ejemplo plantear que fomentar dentro de la comunidad educativa el bienestar emocional ¿no? los maestros por ejemplo son capaces de fortalecer su resiliencia cuidando su bienestar emocional lo que puede incluir practicar por ejemplo estrategias de atención plena estrategias de meditación el ejercicio físico por ejemplo es un buen es una muy buena recomendación entre otras actividades que les gusten por ejemplo dentro de estos microprogramas en salud mental que les comenté hay recomendaciones muy específicas sobre cómo activar optimizar el uso del tiempo libre ¿no? que en muchos sentidos requiere una organización adecuada pero puede generar resultados positivos incluso para procesos de resiliencia en el contexto educativo otro punto importante creo que tiene que ver con construir redes de apoyo ¿no? es importante por ejemplo que los maestros tengan redes de apoyo que sean confiables de confianza y estén disponibles para ayudar en momentos de dificultad esto puede incluir definitivamente amigos familia colegas dentro de la propia comunidad educativa por ejemplo ¿no? también desarrollar habilidades de afrontamiento ¿no? los maestros pueden fortalecer sus propios sus propias capacidades resilientes al desarrollar habilidades frente a situaciones estresantes ¿no? esto puede incluir por ejemplo como se mencionó previamente técnicas de relajación técnicas vinculadas a la resolución de problemas o la comunicación educativa también pero también por ejemplo es importante fomentar creatividad e innovación frente a estos procesos ¿no? los maestros pueden fortalecer también su resiliencia a través por ejemplo de nuevas formas de afrontar situaciones desafiantes ¿no? y adaptarse al cambio dentro del entorno escolar también pero también por ejemplo practicar dinámicas vinculadas con la autocompasión ¿no? los maestros pueden también fortalecer su resiliencia practicando la autocompasión hacia nosotros mismos pero también hacia los demás esto puede ayudar por ejemplo a ser más compasivos con nosotros mismos y las propias demandas que enfrentamos en el día a día ¿no? y también con los demás comprendiendo sus propias dinámicas y sus propios excesores a los cuales se están enfrentando entonces este tipo de procesos también puede ayudar a superar por ejemplo momentos difíciles o muy movilizadores creo que igual cabe resaltar que toda persona es diferente ¿no? y lo que funciona definitivamente para un maestro no necesariamente va a funcionar en la misma medida para otro maestro o maestro pero es importante poner a disposición de todos ellos diferentes posibilidades sobre las cuales puedan cada uno de ellos estar encontrando la estrategia que sea más adecuada para su propio proceso de fortalecimiento a nivel de resiliencia excelente muchas gracias a ambos ponentes por sus respuestas hay una pregunta última que nos hace la profesora Edith Nueva ¿cómo puedo hacer para inscribirme y obtener la constancia? si justamente profesora le comento en el cifox cifox.minedu.gov punto pe puede inscribirse al programa y en este programa el primer curso justamente está vinculado con el webinar que hemos visto el día de hoy para aquellas personas que desean profundizar en la formación en justamente las competencias y el bienestar socioemocional pueden ingresar al cifox.minedu.gov punto pe registrarse con su usuario y contraseña y en portafolio de la oferta formativa en programas van a encontrar el programa de actualización docente para el inicio del año escolar 2023 el primer curso está vinculado al soporte socioemocional muy bien muchas gracias con eso estamos cerrando este webinar le doy pase a nuestros invitados y ponentes a Elsa a Henry para que puedan también dar sus palabras de despedida bueno primero de repente puedo empezar yo agradezco nuevamente a la invitación por parte del Minedu agradezco a las y los docentes que se han podido conectar hoy espero que la información que les se puede brindar sea de utilidad igual voy a dejar los enlaces hacia las plataformas y herramientas que ha compartido con ustedes y nuevamente esperando que todo haya sido de utilidad muchísimas gracias igualmente mi agradecimiento a todos los participantes de esta tarde tener presente lo que el día de hoy hemos podido socializar y quizás que pueda quedar dentro de ustedes también las prácticas y los valores de nuestros pueblos originarios que tiene que ver mucho con el tema de equidad con el tema de la reciprocidad con la gratitud con el sentido de justicia y solidaridad con el sentido de generosidad con el sentido de una empatía colectiva lo que le sucede al otro nos va a tocar si es bien nos va a tocar y si no está tan bien también nos va a tocar entonces eso nos invita a cuidarnos entre todos y todas bueno eso es todo por ahora gracias y adelante Alejandra muchas gracias Elsa muchas gracias Henry un honor tenerlos en este espacio y compartir con los docentes con las docentes que se van uniendo quiero felicitar también aquellos docentes que ya han culminado el curso tenemos un grupo de docentes que ya aprobaron en el CIFOS este curso de estrategias de bienestar y de soporte socioemocional y a los que aún están en el camino los invitamos a que puedan concluir las actividades del curso y si no están aún en el curso inscribirse todavía hay varios grupos hay diferentes momentos de inscripción y diferentes momentos en los que pueden iniciar el curso entonces está abierto para todos los que deseen en el enlace está en un comentario fijado en el chat el enlace para que puedan acceder a las diapositivas que hoy día nos ha compartido Henry y Elsa muchísimas gracias esto es todo por esta noche hasta una siguiente oportunidad en webinar docente al día